Música I gujtoj dhe malet, mi gjete dhe pritan Për bjeje toj shani vaza, puj prine konjinar 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 Me llora el corazón y me llora el corazón Me está tancipida y me llora el corazón Olhos de demonio, de trinidad de la razón Me llora el corazón, me llora el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!